Muy buenas tardes, nuevamente los saludamos de Compracasa en Guate. En este momento estamos ubicados en Prado de Castilla, en lo que es Vía Nueva. Dándoles a conocer una nueva propiedad que ya es disponible. Esta propiedad es de preventa, con muchas facilidades de pago. También está financiada por los bancos del sistema. Cuenta con el respaldo de FHA. Para más información de la propiedad pueden comunicarse a Compracasaenguate.com. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Como Compracasaenguate, Alquiler y Venta. A todos nuestros seguidores les hacemos la invitación de que por favor compartan nuestros enlaces, ya sea de Facebook, Instagram, YouTube o bien nuestra página de Internet, Compracasaenguate.com. Así mismo pueden pedir más información a nuestro correo electrónico, información, Compracasaenguate.com. Y también podemos pedir más información a nuestro relevANCAT, Tenemos el requerimiento de que si pueden compartir los enlaces de nuestras páginas de internet o redes sociales con sus amigos y familiares, así poder abarcar un poco más en el tema de propiedades y alquileres que tenemos a disposición con diferentes personas. Gracias. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por seguirnos. Bendiciones y éxitos.